Dime quién ató las aguas en las nubes y las nubes no se rompen bajo ellas Dime quién, dime quién ata tormentas y la furia de los mares ¿Quién calma las tempestades? Dime quién separó la luz de las tinieblas Y las llamó día y las llamó noche Dime quién te conoce desde el vientre de tu madre Y te ama más que nadie porque él fue quien te creó Quién como Dios, de él es la alabanza y toda mi confianza Nadie como tú, nadie como Dios De él toda la gloria, de él toda la honra Toda rodilla doble sea ante el Rey De él es la alabanza y toda mi confianza Nadie como tú, nadie como Dios De él toda la gloria, de él toda la honra Toda rodilla doble sea ante el Rey ¿Quién como Dios, quién? Dime quién midió las aguas con el hueco de su mano Y los cielos con su palmo Solo dime quién Dime quién pesa los montes, crea el viento Y del corazón sabe los pensamientos Tú dime quién Separó la luz de las tinieblas Y las llamó día Y las llamó noche Solo dime quién Te conoce desde el vientre de tu padre Y te ama más que nadie porque él fue Nadie como Dios, de él es la alabanza Toda mi confianza Nadie como tú, nadie como Dios De él toda la gloria, de él toda la honra Toda rodilla doble sea ante el Rey De él es la alabanza Toda mi confianza Nadie como tú, nadie como Dios De él toda la gloria, de él toda la honra Toda rodilla que alabe a Dios Que adore a Dios Que adore a Dios Que alabe a Dios Adora a Dios Oh, alábalo, 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 alaba, 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 alaba Y que como Dios, de él es la alabanza Toda mi confianza Toda mi confianza Nadie como tú, nadie como Dios De él toda la gloria, de él toda la honra Toda rodilla doble sea ante el Rey 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 ¿Quién? Dime quién